¡Hola compadre! Y este es para que le zapatelle bonito, bonito, con David Reyes y sus teclados. ¡Ánimo! David Reyes, único. David Reyes, único. Se me hace que no, que no, se me hace que tu marido no te abraza como yo. ¡Eso! ¡Ajulia! ¡Hey, hey, hey! ¡Riquito, briquito! Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pábido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido návido Y el cordón del churumpe ¡Hola, mi compadrido! Y el saludo para Sancho y Cucullo Para mi compadrido ¡Juan Castro Villa! ¡Sol! Y a toda la gente ¡Que salen! ¡Oregón! Corriendo por los caminos De Ramones a Terán Me encontré una morenita Como una flora cortada Corriendo por los caminos De Ramones a Terán Me encontré una morenita Como una flor a cortar Estaba tan requete linda Que más no la pude mirar Pero si ya no me quiere ¡Ay, qué mal voy a quedar! Estaba tan requete linda Que ya no la pude mirar Pero si ya no me quiere ¡Ay, qué mal voy a quedar! ¡Ay, qué mal voy a quedar! Eres Conchita del Mar Eres Conchita del Mar Perla fina del Oriente Perla fina del Oriente Eres Conchita del Mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Para mi compadre Para mi compadre Fernando Arellano Martínez Saludazo Quien pudiera tener la dicha Que tiene el gallo Ráquete, punchinchina El gallo sube Echa su colorete Ráquete, punchinchina Y se sacude Quien pudiera tener la dicha Que tiene el gallo Ráquete, punchinchina El gallo sube Echa su colorete Ráquete, punchinchina Y se sacude Ya verás, paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Ya verás, paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán El paño en lo que me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tu tuviste bien de mi vida me lo han quitado Después de haberlo entregado me dijo yo lo compre Le dije te han engañado ese paño en lo yo lo obsequie Ese paño en lo yo lo obsequie David Reyes Colorado me llamo soy señores de Michoacá Hasta los más salidores al mirarme musquio se va Con mi cuerpo una silla que es de cuero, plata y marfil Dos pistolas al cinto para aquel que le entre al redil Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que Juan Colorado aquí está ya montando su cuerpo el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va montando su cuerpo el huracán Eso, gracias